Creo que relata el momento en la mañana de 1923, en ese momento los tres protagonistas de la novela están haciendo en el servicio militar, porque en aquella época la formación de piloto básicamente se hacía en el servicio militar, la pelea de carga mundial ha terminado hace muy pocos años, y de hecho todavía no se han tenido que hacer con los aviones, con la aviación, pero otros militares pasan a hacer acrobacias, todavía la aviación civil es algo que está, digamos, muy incipiente. Y ahí, bueno, pues se ha armado una compañía de correo aéreo en Toulouse, primero una compañía en la TECUEG, que es el fabricante, y es una línea que arranca en Toulouse y llega hasta Senegal, llega hasta San Luis de Senegal y hasta Dakar. Y en esa compañía ingresan varios pilotos, uno de ellos es Jammer Moz, otro es Enrique Jammer, y otro un poquito después que es San El Superi, que con el paso del tiempo pues escribirá El Dicipito y otras muchas novelas de aviación. Y la idea es que puedo contar este momento un poco efervescente, de los años 20, 30, en los que, digamos, emerge lo que es la aviación del correo sobre todo, y sobre todo desde la aviación civil, a través de estos personajes que se hacen amigos, Jammer, Hermoz, San El Superi, y bueno, que llevan vidas muy aventureras, ¿no? Los veremos por el desierto, en sus aviones que hemos visto, ¿no? De tela y madera, aviones que son casi aviones de papel, nos veremos en la Patagonia, cruzar los Andes, bueno, mil una aventuras para poder conseguir, bueno, esa misión que era llevar las cartas, algo que en la época era muy importante, el correo era crucial, en aquella época, pensamos, es una época donde, en fin, existe lógicamente internet, el teléfono, que son muy complicadas las comunicaciones telefónicas, la comunicación, realmente, los contratos, las declaraciones de amor se producen a través del correo, ¿no? El correo es lo que une a las personas y ellos de alguna forma ejercen como de ese hilo conductor, ¿no? Entonces para ellos es una responsabilidad muy importante y de hecho, bueno, entregan sus vidas a esa tarea del correo ahí, es un poco el punto de partida. Realmente es un libro que se comienza a escribir hace 40 años, cuando yo con 11 años leo El Principito, entonces, bueno, a mí es un libro que me fascina y al cabo de los años he ido leyendo diferentes épocas de la vida, con diferentes miradas, porque bueno, es un libro que vas leyendo con diferentes capas, ¿no? A medida que te haces adulto. Pero bueno, fue un hilo a través de, porque El Principito es un libro que ha hecho mucho bien y mucho vale, entre comillas, ahora Saint-Exupéry, porque ha opacado todo lo demás, ha ocultado todos los demás libros, bueno, que yo fui descubriendo, pues, Correo Sur, Vuelo Nocturno, Piloto de Guerra, Tierra de Hombre, este Tierra de Hombre realmente es el gran libro donde Saint-Exupéry es un libro de no ficción donde cuenta sus aventuras de vuelo, ¿no? Con ese estilo que él tiene, moético, profundo, porque Saint-Exupéry era un gran contador de historias, era un gran contador de historias de sobremesa, él hipnotizaba a sus amigos, ¿no? En esas braserías del Boulevard Saint-Germain, esas noches interminables donde él contaba y contaba y contaba esas historias, esas anécdotas de duelos sensacionales, y bueno, que al final esa oralidad, ese estilo oral, pero a la vez como muy profundo que tenía, en Tierra de Hombre esa gente queda trasladado de manera magnífica, ¿no? Entonces, hay toda una serie de libros que se han quedado un poco ocultos por el video. En aquel momento, realmente, ese piloto era, bueno, tener una enorme valentía, porque estos avioles, pues ya habéis visto, ¿no? Es un avión de una nave ligereza, unos motores muy inciertos, se van mejorando al paso de los años, pero en los años 20, no sufrían constantes averías en vuelo, tenían que aterrizar planeando en cualquier parte, realmente, bueno, se jugaban la vida en cada vuelo, ¿no? Y sin embargo, lo hacían, ¿no? Con una constancia y con una naturalidad, como se explica en las cartas, que cuando las cartas se han superido de Mermoz, para ellos, digamos, es, bueno, para ellos es un oficio que ellos ejercen, pues, con mucha dedicación y con mucho amor, pero, bueno, sin mayor espabientos y sin darse mayor importancia, ¿no? Entonces, bueno, sí, claramente me fascina, porque yo soy bastante cobarde y tengo mucho vértigo, entonces, bueno, que esta gente hicieran eso y se le hicieran en estos vuelos me parece asombroso. La época, por ejemplo, en que trazan la línea en Sudamérica, ellos tienen que llevar el correo aéreo desde Buenos Aires a Santiago de Chile, tienen que cruzar los Andes, tienen que cruzar una cordillera que tiene picos de 7.000 metros de altura, pero los aviones, su tope de altitud es 4.300, 4.400, entonces, bueno, Mermoz dice, bueno, yo voy a establecer una línea. Se aúpa muchas veces en corrientes ascendentes de aire para superar ciertos picachos, que el avión no tiene tope de altura para superar, o en otras ocasiones lo que busca es meterse entre montañas o usar pasillos entre montañas como si se metiera entre las tierras de gigantes, ¿no?, con esos avioncitos que, de hecho, Mermoz, por dos veces tiene un accidente en la cordilla de los Pirineos, tiene que aterrizar ahí y, bueno, ha salido de una forma realmente asombrosa. Y Yamed también tiene, que, bueno, existe una película en IMAX sobre la accidente de que ya meten los Andes, porque nosotros hemos estado en la línea, que Yamed luego es el piloto encargado ya de regularizarla. Y, bueno, pues caen los Andes en primer invierno y, bueno, consigue salir vivo de allí, cosa que nadie esperaba, porque los propios chilenos dicen que en invierno la cordillera no devuelve a los hombres, ¿no? Y, pues, caminando, ¿no? Bajar caminando, caminando los Andes en una forma absolutamente épica, ¿no? Y en cuanto se lo establece, se vuelve a subir un avión y vuelve otra vez a pilota. Esto funciona una gente realmente muy entera. He tardado cuatro años porque, bueno, pues, cuando uno hace muchas cosas y escribes un poco a un salto de mata, y sí, claro, que he leído mucho, porque además, como me gusta, es un tema que me gusta, era cuando nos estaba hablando de estos aviones, ¿no?, pues, no, me venían a la cabeza, ¿no?, pues, una dedicación de Memorias de África. Hay un libro muy bonito de Beryl Markham, que es esa piloto en la película de Memorias de África, que al final, en fin, Karen Blix se enfada con Dennis Fitzhatton, con Robert Redford, porque, bueno, está con una chica jovencita, esta chica jovencita era Beryl Markham, que era una piloto también, que venía a ser una magnífica piloto, y tiene un libro precioso que se llama Al oeste y con la noche, que es el título así, que es una maravilla, también, bueno, que, en fin, del rato, ella conoció a San y Superi, se conocieron en Estados Unidos, y yo a veces no sé si ella se impregnó un poco del estilo de San y Superi, porque realmente también tiene un poco ese estilo muy poético, en su libro, en fin, que he ido leyendo cosas muy variadas, yo soy muy, un poco sistemático, soy muy, muy desordenado, me dejo llevar un poco por, en fin, por el carrito de los postres, y todos me apetecen, entonces leo una cosa y luego leo otra, y mismo ir saltando de una cosa a otra, pero bueno, yo quiero creer un poco en eso que decía Laura Sester, de Indie Grace, Psycho Grace, yo creo que en ese zigzaglio, que yo he leído por placer montones de libros, o Amelia Earhart, por ejemplo, que también me fascina y también los he oído, y ahora, por cierto, la editorial Macadam ha publicado un libro suyo que se llama Por el placer de hacerlo, donde se le explica su estilo, digamos, autobiográfico, donde cuenta cosas de su infancia, de vuelo, etc. Y bueno, pues han sido años, básicamente leer todos los libros de San y Superi, pero ya no se había leído, y los he vuelto a releer, de alguna forma, también es un libro que surge de mi perfección, porque es un tema que durante muchos años después he leído a San y Superi, y después me aficioné a leer cosas de pilotos, por ejemplo, antes que encontrar a Javier, a Laszlo Almasi, gente inglés, ¿no?, tiene un libro muy bonito que se llama Nadadores en el desierto, que era una superimpresa, era una gran aventurero, un espía, en fin, era un gran personaje de Almasi, que parece que tampoco era conden, pero bueno, era un gran personaje. En fin, que he leído mucho, hay unas revistas muy interesantes que se llaman IKAD, en francés, que son revistas de aeronáutica, de libros monográficos muy completos, he leído cartas, ¿no?, se ha explicado muchas cartas de su madre, estas cartas de juventud, cartas a Rinet, bueno, he ido haciendo como una ensaladilla de lecturas, muy poco sistemática, muy poco estructurada. ¡Gracias! ¡Gracias!